Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a este canal de YouTube. Mi nombre es Ariadna Vaz y soy experta en marketing digital. Probablemente estás en este vídeo porque te interesa hacer crecer tu marca personal o empresarial en Instagram y también saber la forma de poder monetizar tu esfuerzo, la de subir contenido cada semana y estar involucrado con tu comunidad. Pues bien, te diré que la mejor forma de hacerlo es tomar de referencia a alguna persona que ya ha logrado lo que tú tienes en mente y que se encuentra dentro de tu sector. No estoy hablando de ningún famoso inalcanzable, sino de personas que se encuentran con una comunidad un poco mayor que tú y que se encuentran también dentro de la misma área de influencia, que puedas verlos como un referente y que puedas irlos tomando de inspiración paso a paso hasta poder conseguir tu propia comunidad. Hoy quiero mostrarte el caso de José Cuevas, una persona muy proactiva y que tuve el placer de poderla asesorar personalmente. Los que ya formáis parte de este canal desde hace tiempo sabréis que dispongo de una academia de marketing digital donde asesoramos acerca de cómo podemos hacer crecer nuestro marca personal o empresarial en Instagram. Pues bien, José Cuevas empezó con nosotros con unos pocos miles de seguidores y tenía muchas ganas de poder expandir su marca personal. Ahora te explicaré en qué se basa. Pues bien, ahora mismo se encuentra con una comunidad de más de 50.000 seguidores y es capaz de rentabilizar su esfuerzo con diferentes estrategias de monetización. Así que hoy te voy a poner de ejemplo el caso de José Cuevas para que tomes de referencia y sobre todo también que puedas ver la forma de diversificar la manera de monetizar su esfuerzo y su presencia en Instagram. Así que quédate hasta el final si quieres ver cómo José Cuevas está ganando dinero gracias a Instagram. Bien, antes de empezar quiero presentarte un poco quién es José Cuevas y dónde se ubica dentro de Instagram. José Cuevas era un chico que pues mientras estudiaba hacía también de modelo y ha sentido muchísima pasión por el sector de la moda y el fitness. Esto hizo pues que gracias a su trabajo de agente inmobiliario tuviera bastante tiempo y flexibilidad horaria para poderse dedicar al mundo de Instagram. De manera que lo que hizo fue enfocar su Instagram sobre todo al mundo del modelaje y del fitness. De manera que ya teníamos un eje central. La constancia de José le ha permitido pues ir creando una comunidad poco a poco y de forma constante ir creciendo y sobre todo una buena tasa de interacción puesto que todas las personas que le siguen están interesados en el contenido que produce. Como ves todos los vídeos y fotos que tiene tienen una media de más de 2.000 likes, tienen muchos comentarios, tiene dos reels que llegan a las 300.000 visualizaciones gracias a ser constante. Si te dedicas al mundo de la moda o el fitness, José Cuevas puede ser una persona, un referente en el cual te puedas inspirar en tu camino dentro de Instagram. Si no es así, no te preocupes porque tengo lo que te hace falta. En este vídeo vas a encontrar varios pasos que ha hecho José para poder fomentar su crecimiento y también monetizar su esfuerzo. Sin embargo, abajo en la cajita de la descripción te dejo la masterclass gratuita para que aprendas a utilizar toda esta estrategia para tu propio caso. Ahí te voy a dar todas las indicaciones que necesitas para poder crear y fortalecer tu marca personal o empresarial en Instagram. Así que apúntate abajo porque ya son más de 500 personas las que he ayudado con esta clase. Así que apúntate que es todo gratis. Y ahora sí, vamos a continuar viendo cuáles son los factores que han hecho que José tenga tanto éxito en su propio Instagram y haya podido conseguir una comunidad y que supera los 50.000 seguidores. En primer lugar, José siempre está colgando contenido. Mínimo cuelga una foto o dos de manera semanal y siempre tiene alta calidad. En segundo lugar, siempre está creando historias, siempre está activo y sobre todo crea historias donde él está apareciendo a cámara para poder fomentar esa interacción con nuestra comunidad. Esa manera de fidelizar a nuestros seguidores de manera que siempre está respondiendo a sus preguntas. Utiliza de forma activa los stickers de interacción, es decir, las encuestas, los test. Siempre está atento a las historias para poder mantener esa conexión con el público a quien le debe su Instagram. José también está abierto a realizar menciones y colaboraciones con otros influencers de su misma talla y área de manera que es una persona muy proactiva y que siempre está en constante contacto con otras personas de su propio sector. Además, también realiza una estrategia de publicidad a través del Business Manager que le enseñamos en la academia y que le ha ofrecido la posibilidad de mantener un crecimiento constante dentro de la plataforma. Si quieres aprender más acerca de este Business Manager y conseguir todo el crecimiento que ha podido conseguir José, recuerda, tienes el enlace abajo en la cajita de la descripción a la clase gratuita donde te daremos algunas de las bases para poder empezar. Y ahora que sabes cuáles son los puntos a favor para poder crear esta comunidad, también es importante ver cuál es la forma que tiene José de rentabilizar su esfuerzo, de monetizarlo. De manera que él lo que ha hecho ha sido una estrategia diversificada. Diversificar es muy importante para poder así obtener diferentes fuentes de ingreso y así lo ha hecho José. Así que vamos a ver exactamente cuáles son las formas de monetización que ha elegido José y que me parecen muy interesantes. Sobre todo una que aún no ha aparecido nunca en este canal y que creo que os puede resultar muy eficaz si disponéis ya de una comunidad propia. En primer lugar, José cuando obtuvo bastante cantidad de seguidores, vamos a decir entre 10.000 y 20.000, empezó a crear un curso muy básico acerca del modelaje. Muchas personas lo seguían porque querían modelar también tal y como él hizo cuando era estudiante. De manera que lo que hizo fue crear un curso básico para dar consejos de iniciación a los primeros modelos que tenía en su comunidad. De manera que ya tenía un curso ahí para poderlo aprendiendo. La segunda forma de monetización me parece muy buena y es a través de un modelo de membresía en Patreon. Nunca hemos hablado de Patreon en este canal, así que si te interesa déjalo en los comentarios porque de esta manera podréis realizar un vídeo acerca de este sistema de monetización. En otro caso, vamos a ver qué es lo que ofrece José y de qué manera están orientadas sus membresías. Él tiene exactamente cuatro tipos de niveles. Vamos a ir de un nivel muy pequeño, una forma de poder contribuir en su contenido. Estamos hablando de cuotas bastante bajas y vamos a ir hasta un nivel oro en el que ya estaríamos subiendo más de precio. De manera que tiene estos cuatro niveles para poder ofrecer algo más de forma personalizada y también ofreciendo su curso a las personas que quieran potenciar sus dotes de modelaje para poderlos orientar de manera personal. De manera que José ya tiene otro tipo de beneficios con sus habilidades que son el fitness y el modelaje, como hemos dicho. De manera que es un sistema muy inteligente de poder ofrecer algo más de manera exclusiva a sus seguidores. Y otras formas de monetización son a través de su canal de YouTube, que hace bien poco lo ha empezado y está creando contenido y vídeos de forma regular. Y en cuarto lugar, también colabora de forma esporádica con algunas marcas en Instagram. Como veis, la forma de diversificar su monetización es variada y siempre obtiene tanto un curso como también el sistema de membresía de Patreon. Así que ya sabes que si te gusta el modelaje o el fitness y te encuentras dentro de esta área, te recomiendo encarecidamente de que le eches un vistazo a su propio perfil de Instagram. En conclusión, este sistema de membresía y de cursos es especialmente eficaz para poder ofrecerlo a una comunidad que está selectamente segmentada para un tipo de tema. De manera que José, por ejemplo, ha podido hacerlo porque toda su comunidad está en relación al modelaje y le interesa. De manera que él ya ha recibido ese feedback de la gente pidiendo ese tipo de contenido y por lo tanto es muy efectivo tenerlo a su disposición. Si quieres saber más acerca de este tipo de cursos, déjalo abajo en los comentarios y sobre todo suscríbete a este canal de YouTube para estar alerta de todas las novedades, estrategias y también trucos que atañen a las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo y sobre todo cuídate mucho. ¡Suscríbete al canal!